Por lo tanto, siempre ha ocurrido este fenómeno, pero es posible que con el calentamiento global esa mayor cantidad de vapor de agua evaporado del Mediterráneo dé lugar en el futuro a otros fenómenos como este, realmente intensos y muy peligrosos. ¿Cuál es su mayor intensidad? No es un tifón, no es un huracán cuyas trayectorias son bastante previsibles, sino que por el contrario tiene un cierto nivel de incertidumbre, de aleatoriedad en cuanto al lugar concreto de sus manifestaciones más graves. Por lo tanto, se impone el adaptarnos a esta nueva realidad climática, a esta mayor frecuencia en algunos casos e intensidad en otro de estos fenómenos extremos, para preservar la vida de nuestros conciudadanos, sino también disminuir la vulnerabilidad de la población, enseñando a los habitantes cómo hay que actuar en el caso de que se produzcan estos fenómenos, y además también una buena planificación del territorio, que es la medida más eficaz y más económica para disminuir las pérdidas económicas y también las pérdidas de vidas humanas.